Vamos, grita, vamos Vamos, grita, vamos Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Que esto es por ti, por mi, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Que esto es por ti, por mi, por el futuro Seguiré con esa fuerza que lucha y derrota A los traidores que robaron tantos años de memoria Seguiré con las ideas que aprendí de Carlos Mas De la mano del obrero, destruyendo a la capital Lo que no puedo hacer es quedarme aquí sin decir nada Prefiero armarme con mis ganas y caminar hasta vencer Y caminar hasta vencer Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Que esto es por ti, por mi, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Que esto es por ti, por mi, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Que esto es por ti, por mi, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Lo que no puedo hacer es quedarme aquí sin decir nada Prefiero armarme con mis ganas y caminar hasta vencer Y caminar hasta vencer Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos